Hola figura, soy Blancana, adelgazar sin hacer dietas. Si te preocupa tu índice glucémico, no te preocupes más. En este vídeo te enseñaremos todo lo que necesitas saber sobre los alimentos que consumimos. Descubre cómo se determina y qué representa el número del índice glucémico. Te enseñaremos a identificar los alimentos con índice glucémico alto, medio o bajo. Y por qué es mejor consumir aquellos con índice glucémico bajo. Además, te mostraremos una tabla práctica con los alimentos cotidianos y algunos consejos prácticos para reducir el índice glucémico de tus comidas. Prepárate para aprender y cuidar tu salud alimentaria. ¿Qué sucede cuando consumimos carbohidratos? Los niveles de glucosa en sangre se incrementan. La velocidad de este aumento depende de la cantidad de fibra que contenga un alimento y del grado de cocción e hidratación al que los sometamos. Esta velocidad se mide en el laboratorio a través del índice glucémico. En el fascinante mundo de los carbohidratos y el nivel de glucosa en sangre, el índice glucémico es la estrella del espectáculo. Si estás preguntándote cuándo un alimento tiene un índice glucémico alto, medio o bajo, tengo buenas noticias para ti. Lo descubrirás ahora mismo. En rigor de verdad, el índice glucémico es una medida que indica el efecto que los carbohidratos de un alimento tienen en el nivel de glucosa en sangre. Así que si el índice es alto, significa que este alimento producirá un rápido e intenso aumento en los niveles de glucosa. En contraste, si el índice es bajo, la producción de glucosa será más lenta y estable. Y por supuesto, si está en medio, el aumento será moderado. ¿Por qué es tan importante conocer los índices glucémicos de los alimentos? Pues porque así podrás controlar mejor tus niveles de glucosa en sangre, lo que es particularmente útil si tienes diabetes o simplemente quieres mantener un estilo de vida saludable. Así que ya lo sabes, atrévete a explorar el mundo del índice glucémico y descubre cómo puedes mejorar tu salud con pequeños y sabrosos cambios en tu alimentación. Al hablar de índice glucémico, nos referimos a la velocidad a la que los alimentos son absorbidos por el organismo y cómo afectan el nivel de azúcar en la sangre. Si un alimento tiene un índice glucémico bajo, su número será inferior a 55. Si se encuentra entre 56 y 69, sería considerado medio. Y si es mayor de 70, se considera alto. ¡Sorpresa! Algunos alimentos incluso pueden aumentar nuestros niveles de glucemia por encima de la glucosa pura, como la galtosa, con un índice glucémico de 105. Aquí te presentamos una tabla de los alimentos cotidianos y su índice glucémico. Te lo dejamos debajo en la descripción. Y si buscas algo más específico, puedes acceder a nuestra tabla de más de 1.800 alimentos, la más grande de internet, que también te dejamos debajo en la descripción. ¿Por qué es mejor consumir alimentos que tienen un índice glucémico bajo? La respuesta es simple. La absorción lenta de azúcares ayuda a mantener los niveles de energía constantes y evita los picos de insulina, lo que lleva a una sensación de saciedad por más tiempo. Cuida tu cuerpo y consuma alimentos con un bajo índice glucémico. Cuando ingerimos la comida, nuestro cuerpo desempeña un fascinante proceso que permite que los nutrientes sean llevados al torrente sanguíneo a través del intestino. Los carbohidratos se descomponen en glucosa, que es transportada por la sangre. Sin embargo, si su índice glucémico es alto, los niveles de glucosa en sangre se elevarán excesivamente. Pero no hay que preocuparse. En ese momento, nuestro poderoso páncreas produce la hormona insulina para regular el exceso de glucosa y depositarla en las reservas de glucógeno, listas para ser utilizadas cuando las necesitemos. Este proceso, que nos ha acompañado durante millones de años, nos ha permitido sobrevivir con éxito. Sin embargo, en el mundo actual, la escasez ha quedado atrás y nos enfrentamos a un nuevo desafío. El exceso de energía y la poca actividad física. Pero no hay que desanimarse. Hay muchas maneras de mantener nuestro cuerpo en forma y así evitar los problemas de salud asociados con la obesidad. Cuando nuestro cuerpo elimina la glucosa, puede producir un bajón que nos hace sentir hambre de nuevo. Pero ¿por qué no aprovechar ese momento para elegir alimentos saludables y así mantener nuestros niveles de energía estables durante todo el día? Recordemos que nuestro cuerpo es una máquina perfecta y nosotros debemos cuidarlo y mantenerlo en forma. Incorpora inteligencia a tu dieta y verás como tu cuerpo te lo agradecerá. Comer alimentos con un índice glucémico bajo no solo evitará una subida brusca de glucosa en sangre, sino que también te mantendrá saciado por más tiempo y te ayudará a reducir la acumulación de grasas innecesarias. La comida es tu aliada y es hora de sacarle partido. No solo para aquellos que padecen diabetes, sino para todos, ya que nuestro objetivo debe ser prevenir la resistencia a la insulina. Así que empecemos a elegir los alimentos inteligentemente. Combinando pasta o arroz con carne o pescado, lograrás reducir el índice glucémico general. ¿Qué esperas para experimentar los beneficios de una dieta inteligente? Cocina con atención. Si evitas cocinar en exceso tus alimentos, disminuirá su índice glucémico y mejorará su sabor y textura. Prepárate para descubrir un mundo de sabores y texturas nunca antes experimentadas en tus platillos cotidianos, como por ejemplo una pasta al dente acompañada de una salsa de tomate, cebolla, pimiento y especias que no esté muy cocida y te permita disfrutar su textura crujiente al más puro estilo asiático. Dale una alegría a tu cuerpo. Agrega verduras a tus comidas y reduce su índice glucémico, ya que la fibra de las verduras ralentiza la absorción de carbohidratos en el intestino. No lo olvides. En cada comida, las verduras son esenciales. Mantén la esencia de tus alimentos. Cuando sea posible, evita los excesivos procesamientos y mantén la integridad de tus alimentos. Si comes lentejas, mejor hazlo enteras y no en puré. Tendrás una comida más saludable y sabrosa. Saborea la fruta completa y con piel. Además de ser mucho más saludable, la piel de las frutas tiene una gran cantidad de fibra que ralentiza la digestión y absorción de carbohidratos. No te olvides de lavarla bien y disfruta al máximo. ¿Quieres tener una alimentación saludable y equilibrada? Sí, sabemos que la alimentación adecuada puede ser un desafío. Pero estamos aquí para ayudarte. Has aprendido las combinaciones inteligentes de alimentos y cómo incorporarlas fácilmente en tu dieta diaria. Y lo mejor de todo, vas a disfrutar de comidas deliciosas sin sacrificar tu bienestar. Descubre los beneficios de una alimentación saludable y equilibrada en nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete y activa la campanita para más consejos de bienestar y nutrición. Muchas gracias por vernos y adiós. Nos vemos.